¡Cada bola que también andamos el día de hoy! En este video que estás a punto de observar vas a encontrar una recopilación de los mejores clips que podemos sacar este mes Así que por favor te pido si te gusta algún contenido o algo que te veas por ahí, dale like, comparte, no sé qué, no sé cuánto Te veo más adelante, ojalá y te guste, es algo corto pero recuerda que la duración no importa si no como te la avientes a la puerca Sin nada más que decir, yo soy Celcio, me despido y dale que vienen clips interesantes, ¡vamos! No manejo esas cosas, yo manejo más el pene ¡Gracias por esa suscripción regalada! Mi huevo y yo te lo agradecemos ¿Quién sigue? No es cierto, no, no A visitabriones nos dice, revisa cuenta de BBVA Corazón Roby ¿Hola? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? No mames que acabas de donar 3.700 pesos ¿Qué hago yo? Muchas gracias a mí Estoy muy nervioso, ¿qué hago? ¡Que bailo! ¡Y sigue donando beats! ¡Y sigue donando beats! No te sientas triste, la tristeza es para gente que no tiene pompis Y todos tenemos pompis porque si no estuviéramos tapadísimos del culo Y nadie puede estar tapado del culo porque si no le duele el ano y va a explotar Así que lo mejor que puedes llegar a hacer es ser feliz De Paraguay ¡Qué bonito Paraguay! Me gustan mucho los paraguas, son increíbles Sirven mucho, más que nada para lo del sol, para que no te hagan daño Sirven mucho para que no te mojes Bueno, hay gente que se moja como quiera ya cuando tiene el paraguas puesto O sea, no solamente de abajo, sino también del agua, ¿sabes? Y si no es así ni así, entonces así Así Y si no es así, así Y así Y si no es así ni así, mejor no me des nada Porque así ya no está chido Así yo no está padre, la verdad Si no está así, mejor nadota Muchas gracias, ese es mi regalo de cumpleaños Te quiero mucho Si sé decir trabalenguas Me trabo mentalmente, que es otro pedo O sea, yo sé hablar bien El problema es que cuando estoy leyendo Cuando estoy leyendo, se me va la cabeza Y empiezo a divagar, empiezo a hablar yo solo La voz me empieza a decir que diga una cosa La otra voz me dice que diga otra cosa Y el de atrás me dice completamente lo mismo Una cosa diferente a la que los otros dos me han estado diciendo Entonces son tres cosas Y cuatro por lo que estoy pensando Y cinco más mi voz Entonces estoy hecho una mierda Al momento de hablar Cállate por favor, no me dejas concentrar Ya, perdóname, es que se puso a hablar Esta es su opinión Y este soy yo Este es mi pilín Este es mi pilín Mi opinión la penetro con mi pilín Le hago así, mira Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo ¿Verdad que sí? Bravo, ¿verdad que sí? Bravo, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Yo lo sé, yo lo sé Tú lo sabes, ¿verdad? Todos lo sabemos Todos lo sabemos Muchas gracias, muchas gracias Aplausitos Aplausitos, aplausitos Ojalá todo entre y salga muy bien Feliz cumpleaños Recuerda, recuerda Toquetearse no siempre está mal Y más en tu día especial Puedes darte lo que quieras Cuando quieres Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pajeadas Seis toqueteadas, seis dedeadas En el día de hoy Sé feliz, cuídate, descansa Que todo entre y salga muy bien Feliz cumpleaños Feliz cum Toqueteate 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 Es mi mejor consejo que te puedo dar Cualquier cosa que tú me digas Tengo sueño Toqueteate Tengo tristeza Toqueteate Tengo no sé qué Toqueteate Sé feliz, descansa Que todo entre y salga muy bien Y recuerda Toquetearte no siempre es malo Cuídate Esto Te lo puedes meter Y que todo entre y salga muy bien La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene coda ¿Cómo dice? Y hace Muuu Bien Me gusta tu actitud Me gusta Me gusta tu actitud Me encanta tu actitud El que tiene hambre En verga piensa Saludos Wuuu 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 Gracias por ver el video.